Andrés Napoli nos contaba esto. Desde el 19 al 21 de abril estará sesionando en Buenos Aires la segunda conferencia de las partes del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido actualmente como el Acuerdo de Escazú. Esta segunda conferencia de las partes es la reunión de los estados que han ratificado el Acuerdo de Escazú que hoy son 15 países de la región de América Latina y el Caribe que han ratificado, prácticamente la mitad de la totalidad de esos países. Es un acuerdo muy nuevo, muy reciente y que está dando sus primeros pasos por esto esta conferencia es de carácter extraordinario. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente tendrá una finalidad dentro de la misma que es la elección de los miembros del Comité de Cumplimiento del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es, digamos, un acuerdo que tiene una fase nacional que eso es la implementación de los derechos de acceso a la información, participación y justicia a nivel de cada país, pero también tiene una fase internacional que es el funcionamiento en conjunto de los países, lo hace a través de la Conferencia de las Partes pero también a través de este Comité de Cumplimiento que se ha encargado de velar por el cumplimiento del acuerdo lo que podríamos denominar el día a día del acuerdo. Es allí donde los países van a mostrar lo que han hecho, el Comité podrá evaluar eso, podrá generar recomendaciones, también las personas de la región podrán hacerle saber al Comité cómo están ejerciendo sus derechos, qué dificultades tienen en cada uno de los países y es ahí donde habrá de actuar este Comité. Este Comité va a estar integrado por siete personas, siete miembros de distintos países que representan no a los países sino al público en general, son expertos y hay una lista actualmente de diez personas de las cuales se elegirán siete personas. También, por supuesto, la Conferencia de las Partes va a trabajar en un aspecto muy sensible del acuerdo que es el plan de trabajo para la adopción de una hoja de ruta por la cuestión de los defensores ambientales, esto es, los mecanismos de protección efectivo para los defensores ambientales teniendo en cuenta que el Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo del mundo que establece prerrogativas y mecanismos para la protección de las personas que defienden el ambiente en sus territorios, recordando que América Latina es la región más crítica y más riesgosa para el ejercicio de la defensa del ambiente en general en los territorios, siendo la mayor cantidad de muertos tiene, lamentablemente, y es una cuestión que habrá que atender muy efectivamente. Así que, bueno, el Acuerdo de Escazú tendrá estos objetivos y sesionará en la Ciudad de Buenos Aires. Y esto nos decía Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación Ambientes y Recursos Naturales, Pharma, más conocida como Pharma.